a partir del martes 4 de mayo se puede visitar una nueva muestra virtual en la web de la usina cultural se trata de en tránsito del fotógrafo roque guzmán la propuesta se inserta en el marco del espacio artes visuales y se suma a las exposiciones que están disponibles en el sitio web del espacio cultural universitario en tránsito es una serie fotográfica que propone mirarnos hacia nosotros y ver a los demás también en esta cuestión de no en el comienzo y en el final sino en el medio en los momentos en los cuales se toman decisiones entre irse quedarse moverse cambiar una cosa por otra en cuanto a la concepción de fotografía documental en mi caso trato de que tenga que ver con tratamiento muy interno y muy subjetivo en ese sentido me gusta trabajar con la honestidad en el momento de la captura esto significa que no solamente tratar de transmitir lo que pasa delante de la cámara sino también lo que pasa detrás de la cámara en la serie en tránsito lo que busco es un poco que pensemos y repensemos en los momentos en los cuales tomamos decisiones y los cambios en los cuales se pueden te pueden llegar